Bueno, aunque yo no cubro este tipo de reportajes, para mí es un placer conocerlo. Parandolero, graba lo que tú tienes que grabar con ese aparatico tuyo. Te voy a contar cosas que nadie sabe. Rafa, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande? Cuando yo sea grande, yo quiero ser más grande de todo esto. ¿Que quién fue el que le dio permiso a usted para ver películas de pelea? ¡Vamos! ¡Dígame! ¡Dígame por Dios, un muchacho! ¡Suéltame! ¡Ya está bueno! ¡Vájale y caer! ¡Lafita, quítate del menos! ¡No te quiero dar, oíste! ¡Y acojosame conmigo! Si yo naciera mil veces, mil veces sería luchador. Porque hay otro mundo, José. Hay un mundo más grande que esto, José. Eso es lo que usted quiere, ¿verdad, mamá? Que yo me quede azarado en este maldito hoyo jodiendo con ese cosaje suyo, ¿eh? Yo no pensé que venía de Nueva York y iba a ser así. Y aquí nadie nos va a votar. No quiero volver a verte peleando de nuevo. Tenga fe en mí. Yo sé quién eres tú. Tú eres Rafa Sánchez de Ocova. Yo te puedo ayudar con algún amigo mío, conseguirte una lucha por allá arriba, pero mi hijo es dominicana, no es aquí. Tú ahí le dice al jefe mío que quiere pelea. Y mañana mismo se están ganándonos pesos. Es lo que le falta a un ojo, no es que es bruto, oíste. Yo voy a contar a 10, y no quiero ver tu cara aquí no más. 1, 2, 3. ¡Yo soy un matito perdedor! ¡Y tú lo sabes! Tenemos un deal. Cinco peleas. Usted se va de regreso a un dialeto en Santo Domingo. Yo sé que podemos hacer muchas cosas juntos. Yo quiero irme con usted. No, 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 caos, caos. No se me haga el pendejo que yo sé lo que están haciendo. Usted ya veneno es sacándome de aquí que están. Si ustedes son los dos luchadores más grandes, yo me pregunto. ¿Cuál de ustedes dos es mejor? Esto es muy chiquito para nosotros ahora, Dios mío. Aquí no más cabe uno. Si yo fuera tú, me dejara crecer la barba. Pa' bien, mi mamá. Jack Ben. ¡Ave María! ¡Oigan adelante a la villa, amigo!